¿O todo está súper claro? Creo que no, profe. Ok. Hoy estamos a 27. Entonces, la próxima semana nos toca cargar calificaciones, ¿de acuerdo? Ya se nos fue el primer periodo. Para los temas legales, chicos, durante el fin de semana estuve revisando algunos recursos. Y por ahí cargué algunos videos. Estos videos tratan acerca de todo lo concerniente a protección de datos. No son videos muy largos. Es protección de datos, una introducción a lo que es la protección de datos personales. Un marco acerca del reglamento europeo. Situaciones al respecto del aviso legal, condiciones de venta online, cookies y derecho de desistimiento. El derecho de desistimiento se refiere a qué ocurre o cómo reglamentamos aquellos aspectos en los que un cliente te hace una compra, pero finalmente desiste de aceptarla. ¿En qué momentos todavía te puedes echar? O bueno, ¿el cliente en qué momentos todavía puede echarse para atrás? Es algo como las situaciones en las cuales, por ejemplo, un mercado libre te permite devolver el producto. Y por ahí hay unas situaciones especiales acerca de firmas electrónicas, el cómo identificarse digitalmente y dos que tres situaciones por ahí en torno a cuestiones de ciberseguridad. Por ahí hay dos documentos interesantes acerca de la reglamentación aquí en México, que es la Ley Federal de Protección y la Ley Federal de Competencia Económica. Supongo que han escuchado de ellos, ¿correcto? Sí. No, pero sí. Ay, ¿cómo no? ¿De plano nunca han escuchado nada acerca de la Ley Federal de Protección de Datos? Sí. Cuando ustedes, es más, hasta cuando entraron a la UPMH les hicieron firmar documentos de protección de datos. ¿O no vieron ni lo que firmaron? No, era más la felicidad de entrar. ¿Es como los contratos de confidencialidad? Es eso, son los contratos de confidencialidad. Ah, entonces dice que son. Este... Este... Ah, ah, ah. Es acuerdo de privacidad de datos. Ay, ni me acuerdo de dónde nos enviaron esto. Este... Este... Ver, 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 ver... Aquí está, conformidad con el aviso de privacidad para la protección de datos personales. Y les dicen, básicamente, para qué van a utilizar la información que recolectan en toda la documentación. A quiénes les van a transferir estos datos o casos en los cuales ustedes impiden que se transfieran sus datos. Esto, en muchas ocasiones, antes, las empresas particulares transferían los datos personales a otras empresas y todo era legal. Ahora, te hacen que firmes un documento en donde lo autorizas, pero en muchos casos, si no firmas el documento, pues no te aceptan el trámite que vayas a hacer. Así sea un registro. Entonces, pues de una u otra forma te están obligando a firmarlo. No sé si les ha pasado que de repente tú, no sé, te contratas con... Bueno, no te contratas, solicitas algún servicio, por ejemplo, bancario. Y unos días después te están hablando de un call center para ofrecerte una tarjeta de crédito o algún seguro para tu auto o algo por el estilo de empresas independientes. Entonces, esto sucede porque tú autorizaste que tus datos fueran transferidos. Entonces, es una situación que hay que tener en cuenta. Y también ustedes en su tienda electrónica deben tenerla implementada. ¿De acuerdo? Entonces... En este momento ya ustedes deben tener acceso a estas páginas. Para avanzar un poquito más rápido, pues se les queda como actividad que revisen estos temas. En realidad los videos no son tan largos. Hay videos hasta de ocho minutos, creo. Entonces, en general van entre quince y ocho... Perdón, entre ocho y quince minutos, ¿va? Sobre... Sobre... Sobre este... Esta actividad... Perdón, sobre estos temas van a realizar un mapa conceptual. Son cuatro temas. Nada más un mapa conceptual acerca del uso de cookies. Uno acerca de protección de datos. Uno acerca de condiciones de venta. Y uno acerca de la protección... La ley de protección federal. La ley federal de protección de datos al consumidor. ¿Va? La tarea, pues, se entrega en equipos. Creo. Tipo de entrega. Sí, su actividad se entrega en equipos. ¿De acuerdo? Y le voy a poner como fecha límite... Cargo calificaciones... A ver otra vez. Su PNH. Tengo que cargar calificaciones el miércoles seis. Entonces... La fecha de entrega va a ser el... Treinta es esta semana. El día cinco. ¿Vale? Me entregan el día cinco. Yo reviso el día seis. Disponible desde ahora. Y hasta diciembre. De septiembre. Ok. Tenemos más de quince. No es cierto. Tenemos más de una semana para entregar. Aquí está la rúbrica. Les recomiendo que la revisen para que sepan que se les va a evaluar. Este... No vamos a tener examen de Bani. ¿Va? Les voy a dejar otro cuestionario. De hecho, déjenme checar si ya está listo. Pero, este... Sigue siendo un cuestionario abierto. ¿De acuerdo? Domingo tres. Domingo tres. ¡Oh, oh, oh! Cero tres. Del diez del veintiuno. 120 minutos. Mostrar respuestas correctas. A partir del día cuatro de octubre. Asignar a todos. El cuestionario les quedaría para entregar... El domingo tres. A más tardar a las doce de la noche. Se los pongo disponible desde ahora para que ya puedan resolverlo. Pero todavía queda por ahí una situación pendiente. respecto a tendencias de e-commerce. Y también les recomiendo que lo hagan una vez después de haber leído o de haber checado los videos de protección de datos. Preguntas eliminar, eliminar... ¿Cuántas preguntas quieren en su cuestionario, chicos? Poquitas. No, porque se califican entre menos. Si nos pone diez, cada uno va a valer diez puntos. Diez puntos, un punto. A ver, me pongo... Me pongo este... Me pongo tranquilo. ¿Cuántas preguntas quieren, jóvenes? Uno dice que poquitas, otro dice que muchas. ¿Qué dicen los demás? No, tampoco dije cuarenta. No, tampoco. Veinte. Unas veinte. ¿Veinte? Sí. Sí, por qué. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, no, miren. De hecho, sí lo pueden empezar a resolver. El cuestionario solo es de los primeros tres temas. Introducción al e-commerce. Glosario. Otra vez, los conceptos de e-commerce. Y viabilidad de tiendas online. Esa parte, pues, ya la terminamos de revisar. Entonces, de introducción al e-commerce son cinco preguntas. Entonces, vamos a ponerles tres de aquí. Y luego, de viabilidad son cuatro. Entonces, del glosario vamos a tomar tres y tres, seis, catorce. Hasta se les van a repetir las preguntas del glosario. Algo fácil. Ya sé, caray. Todo es fácil conmigo, ¿no? Hasta reprobar. Pero yo tengo... O irse al jurídico, ¿no? Listo, veinte. Entonces, otra vez, dos horas, veinte preguntas. Está como muy sencillo. Y de esas veinte preguntas, catorce son de conceptos de e-commerce que ya revisaron la vez pasada. Entonces, incluso es muy seguro que las preguntas se les repitan a algunos. Entonces, este está fácil, ¿no? Ok. Ahora, también les voy a abrir su actividad de la tienda electrónica. Sí han revisado que es WordPress, ¿verdad? Sí. Cinco. Ok. La actividad consiste en que generen su sitio web utilizando WordPress. En el sitio, cada usuario de cada equipo debe tener una cuenta para accesar, ¿va? Es decir, no todos se van a crear, se van a loguear con la misma cuenta. Además, deben crear una cuenta para mí. Este, con mi correo electrónico, ¿va? También van a tener que instalar los complementos de WooCommerce y Storefront. Storefront es el tema que vamos a usar para nuestro sitio. Dentro del sitio web, también deben crear cinco páginas. Uno, con su aviso de privacidad. Es decir, ustedes van a tener que crear un aviso de privacidad. Otro, con las condiciones de venta. Una página más, con políticas de devolución. Otra, con la política de uso de cookies. Y otro, con la propiedad intelectual e industrial. Lo que me tienen que mandar a mí es nada más la URL de su sitio implementado, ¿va? Digo, junto con el usuario y contraseña que generaron para mí. Igual me lo mandan a través de esta actividad. Pues, me mandan la URL del sitio web. Y, en PDF, los avisos de privacidad, condiciones de venta, condiciones de devolución, uso de cookies, propiedad intelectual e industrial. Y su análisis de viabilidad. Recuerden que el análisis de viabilidad lo determinamos a partir de nuestros keywords. Sí, ya investigaron cuántos keywords les generan con su tienda, ¿verdad? Y cuál es el volumen de búsquedas mensual, ¿correcto? Sí. Va. Entonces, en este análisis, simplemente me ponen, ¿cuáles son sus keywords? ¿Cuál es el volumen de ventas mensuales de cada keyword? ¿Cuál es el volumen de búsquedas en total? ¿Cuál es la cuota del mercado? Tomando en cuenta una tasa de conversión del 4%, calculan cuál va a ser la capacidad de venta. ¿Va? Ustedes saben cuánto piensan vender como promedio por una venta. La cantidad de, la cuota del mercado o la cantidad de visitas, pues, la determinan a través de, a partir de buscar su, de hacer su búsqueda de palabras clave en Google AdWords o Oversuggest. Y, pues, con eso ya nada más multiplican y obtienen las ventas. Entonces, recuerden que si como ventas obtienen que cada mes van a estar generando mil pesos, pues, no alcanzan ni para los integrantes del equipo. ¿No? Por lo tanto, tienen que invertirle un poco más de tiempo en la búsqueda de sus keywords. La parte de aviso de privacidad, condiciones de venta, política de devolución, política de uso de cookies y propiedad intelectual, son elementos que vienen directo con su este. Con su implementación de WordPress, sin problemas. ¿Va? Nada más van a copiar y pegar una cosa este en otra y aquí me mandan el PDF. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿dudas, chicos? Ay, yo ya siento que hasta me estoy yendo de vacaciones dejándoles tantos trabajos, así como diciéndoles, ay, distréguense un ratito. No es chistoso, en verdad. Si yo sufro, todos sufren. No, no es cierto. No, no es cierto. Este, bueno, ya saben cómo están integrados sus equipos de trabajo, si no se los voy a publicar aquí en esta paginita. Por si alguien todavía no tiene equipo. Ahora, este, hasta aquí, ¿dudas, chicos? Yo sí creo que tengo una duda, profe. Ajá. Dime, Carlos. Este, en los datos conceptuales, dice que sin duda no es en equipo, ¿verdad? Este, sí, los van a integrar en equipo. Y si es en equipo. Ah, ok. ¿Y nada más lo sube una persona o todos los ciudadanos? Sí, sí, no, 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 como lo suben a través de Canvas, Canvas detecta que es una actividad en equipo y solo lo va a poder subir una persona. Cuando esa persona lo haya subido, los demás pueden ver también que ese trabajo ya está arriba. Ah, ok. Gracias. Entonces, déjame... Este, moverle aquí... Individual por en equipo. Uy. Listo. Aquí la actividad... Es una tarea en grupo. Y también la vamos a entregar... Ay... Que era el día 6, me toca cargar calificaciones, entonces también la ponemos para el día 5. Disponible desde ahora y hasta el 31 de diciembre. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¡No! No, por favor. Ok. Entonces, ¿de plano no han revisado nada acerca de WordPress? Un poquito. ¿Qué has revisado, Ricardo? ¿Qué has revisado, Ricardo? Lo que estás googleando en este momento. Lo que ando googleando. No, el otro día vi que era ahí, así. ¿Y qué es? Pues es como... Un sitio para crear blogs y así, ¿no? Un sitio para crear blogs. Este... Es un CMS. ¿Ustedes recuerdan que es un CMS? Aguas, porque esa pregunta sí viene entre los... Entre los conceptos básicos. Estaba en inglés, ¿no? Era el... ¿Es un sistema de gestión de contenidos? Es un sistema de gestión de contenidos. Lo que va a hacer WordPress es que es una herramienta de uso libre que nos permite, de forma nativa, crear blogs. A partir de estos blogs, nosotros lo que hacemos es... Distribuir contenidos, publicar, hacer publicaciones. La diferencia entre una tienda electrónica y un blog es que en un blog, cada entrada es un post o un tema de publicación. En una tienda electrónica, cada entrada se va a transformar en un... En un producto. En la página de un producto. ¿De acuerdo? Esa va a ser la única diferencia. Por ahí nosotros vamos a instalar un plugin que se llama WooCommerce. Este plugin le va a dar la funcionalidad a ese blog para que se muestre un grid con productos, para que tengamos una página de productos, para que tengamos un carrito de compras, para que nosotros tengamos también una página en donde realizar las compras y podamos vincularla a alguna plataforma o alguna pasarela de cobro. Como por ejemplo, Paypal. ¿De acuerdo? O dentro de esta parte de los pagos, pues también podemos indicar qué pagos vamos a aceptar, qué formas de pago vamos a aceptar. Por default, ya la aplicación trae las formas de pago a través de transferencia electrónica y pago a contraentrega. Ahora, WordPress es muy flexible y nos permite aplicar un tema tal y como nosotros querramos o necesitemos. Aplicarle un tema significa que nosotros podemos elegir un diseño posible. Es como cuando estás, por ejemplo, haciendo unas plantillas, estás haciendo unas diapositivas en PowerPoint, te vas a la opción de tema y ya ven que pueden cambiar muy fácilmente las combinaciones de colores, el fondo, todo lo hacen con un clic. Entonces, así sucede con los temas en WordPress. Toda la presentación la cambias eligiendo un tema. De este modo, por ejemplo, esta página es un sitio de WordPress. Ni puede empezar desde aquí, es esto, ¿no? Nada más. Esta página es un blog básico también hecho en WordPress. Pueden ver una página principal y sobre esa pueden leer más y ya ven la página de la publicación completa. Y en realidad cambiar el tema, pues, no es tan complicado. Este es otro sitio hecho con WordPress. Y aquí ya cada publicación tiene otra vista. En realidad, todo este diseño que hay detrás únicamente corresponde al tema que se está aplicando en el sitio de WordPress. Y entonces, por ejemplo, en mi trabajo utilizan WordPress para los sitios de los periódicos que llevamos. Entonces, por ejemplo, aquí está el WordPress del Denver Post. La idea de un CMS es que los usuarios de ese CMS, tanto lectores como editores, puedan, de una forma muy sencilla, crear contenidos y que estos contenidos puedan ser visualizados sin ningún problema. Es decir, sin que ustedes, como editores, sepan HTML o programación web, pueden publicar contenidos. y pueden modificar también el diseño de todo su sitio. Entonces, aquí está la entrada. Y, pues, en este caso, todo es WordPress. ¿Hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? No, profe. Ok. Entonces, este, para la compra de su dominio, que ya les había comentado, desde el primer día de clases, van a hacer lo siguiente. Digo, a menos que ustedes quieran seleccionar algún otro proveedor, este, pues, ya, ya ahí estarían cuestiones de cada quien. Pero, sí es importante que ese proveedor les dé las características siguientes mínimas. Les había comentado que el tipo de plataforma que se tiene que contratar es el plan negocio. les tiene que, pues, dar un buen espacio. Aquí te dan 32 gigas de almacenamiento. El dominio es gratis si tiene extensiones.com o .mx. No con todos los proveedores son gratis. Lo primero que van a tener que pensar entre ustedes como grupo es qué dominio van a querer tener. ¿Va? El dominio lo van a determinar ustedes. Sobre ese dominio va a ser posible que ustedes creen cuentas de correo, si así lo quisieran, para tener un correo personalizado. Y la parte importante, una de las partes importantes son los certificados SSL. Estos, no todos los proveedores se los dan. En muchas ocasiones deben pagar un extra por estos certificados. ¿Va? Aquí Jethost les da un certificado muy básico, pero pues ya es certificado, ya tiene valor. Este tipo de certificados se ven cuando ustedes accesan a un sitio. Por ejemplo, ahorita, si yo me voy a este sitio de escolar. imagilex.com.mx, aquí me dice que el sitio no es seguro. ¿Va? En este momento, alguien más, si yo ingreso datos personales o cuestiones de este tipo, alguien más podría estar capturando esa información. Eso sucede porque la dirección completa de este sitio está establecida como http dos puntos diagonal diagonal escolar punto imagilex punto com punto mx. Cuando yo instalo un certificado de seguridad, ahora el sitio va a ser https ese viene de safe seguro y se plantean ciertos mecanismos que impiden que otras personas u otras entidades puedan robar la información que algún usuario me escribe a través de este sitio web. cuando yo ingreso al sitio a través de https ahora lo que sucede es que aquí me aparece el candadito que indica al usuario que el sitio ya es seguro y que todo está correcto va y entonces pues ya con esto aparentemente para mí como usuario es nada pero en realidad en un trasfondo en backstage lo que sucede es que toda la información que sea enviada se va a encriptar de este modo pues ya no puede ser este bueno aunque otra persona la la tome pues ya no van a saber qué dice de acuerdo por eso es importante el el certificado ssl el acceso al cpanel pues prácticamente todos se los van a dar es importante que les permita crear subdominios porque en cada subdominio ya una vez que ustedes tienen el dominio cada equipo va a determinar un subdominio y en ese subdominio van a implementar su tienda electrónica de acuerdo bueno les permite manejar php tienen que verificar que les deje manejar php y my sql php es el programa es wordpress está escrito en php como lenguaje de programación entonces necesitan tener acceso a php sino no va a correr wordpress y también la base de datos que utiliza wordpress es una base de datos my sql por lo tanto pues necesitan tener estos dos elementos para poder trabajar wordpress pero estos si casi todos los los servicios de web hosting se los dan si ustedes deciden contratar con jethost nada más le hacen aquí clic en contratar ya vieron ahí el precio para que no haya ningún problema van a registrar un nuevo dominio por ejemplo no sé se me ocurre que ustedes como grupo dijeron sabes que yo quiero el dominio este leoncitos guión upmh punto ya sea que lo busquen como .com o .com .mx y bueno por ejemplo aquí está este leoncitos upmh punto com está disponible hacen clic en continuar y seleccionan el ya dijeron que iba a ser un plan negocio seleccionan la opción de que sea anual digo igual si quieren conservarlo pues pueden pagar más finalmente no les hace ningún descuento simplemente amarran el dominio recuerdan aquella parte de que los dominios se se rentan no se no se compran entonces a partir de esto pues pueden ir amarrando un poquito más hacen clic en continuar y el paso siguiente va a hacer que les pida o genere este hay que dice configuración de dominios y protección de identidad bueno esto no es necesario son como seguros y les genera su orden de compra va a partir de esto le dan clic en finalizar orden ya saben cuánto van a pagar pueden hacer el pago a través de paypal a través de una transferencia electrónica a través de pagos en oxo etcétera la verdad es que lo que yo más les recomiendo es el pago a través de paypal es súper fácil y rápido y si ustedes hacen el pago a través de paypal luego luego empieza el proceso de dispersión de dominio que es lo que va a pasar durante las próximas una vez que hayan pagado durante las próximas 24 horas siguientes su dominio se va a dispersar por todo el mundo y entonces si ustedes habían rentado el servicio de como era leoncitos perdón si ustedes habían rentado el dominio de leoncitos guión upmh punto com este dominio se dispersa por todo el mundo como les decía durante esas 24 horas siguientes ustedes durante ese tiempo no accesen al dominio va no accesen al dominio porque si no después por ahí sus máquinas van a sufrir un colapso nervioso y este les van a aparecer cositas raras aquí en la url aquí por ejemplo yo que no he accesado ahorita que no hemos comprado este dominio no pasa nada simplemente me va a decir que la página no existe y ya pero si ustedes ya lo reservaron y está en el proceso de dispersión este por ahí les puede generar algunos detalles si tratan de accesarlo en este int entonces como les decía tienen que esperar 24 horas una vez que han pasado estas 24 horas ustedes van a poder meterse por ejemplo a un dominio que renten diagonal cpanel cuando jethost confirme que ustedes ya les hicieron el pago y ya tenga el dinero en sus manos les van a abrir un espacio como este y les van a mandar un usuario y una contraseña para loguearse el panel bueno el cpanel es un espacio para administrar todo el sitio web de acuerdo a partir de este sitio web ustedes pueden accesar a las bases de datos que tienen en su servicio de hosting a todos los servicios de dominios y subdominios al administrador de archivos que bueno en realidad creo que ustedes no lo van a utilizar pueden crear cuentas de correo electrónico estas ya quien quiera de ustedes quien quiera crear cuentas de correo electrónico personalizadas puede hacerlo después estas cuentas de correo ustedes pueden checarlas desde la plataforma web pueden checarlas desde un correo asociado de gmail pueden asociar checarlas desde su teléfono o pueden checarlas con algún cliente de correo electrónico como outlook o thunderbird de acuerdo chicos esta va a ser una parte importante la del software porque les va a permitir instalar de una forma bien fácil wordpress tienen métricas para ver cuántos visitantes les están cayendo en realidad en sus sitios web y tienen algunas otras aplicaciones un poquito más especializadas también en este mismo sitio van a poder instalar varios tipos de aplicaciones todas son de software todo es software libre no les van a cobrar licencias pero pues algunas están más chafonas que otras la parte padre es que también tiene algunas aplicaciones como redes sociales entonces algunas se parecen mucho facebook de este modo pues ustedes podrían tener su propio facebook sin embargo pues no es lo que nos interesa en este momento qué es lo que vamos a hacer una vez que ustedes ya tienen acceso a su cpanel lo primero que tienen que hacer es que una persona uno solo de todo el grupo lo que va a hacer es irse a subdominios y va a crear cinco subdominios uno para cada equipo simplemente van a crear el subdominio aquí yo estoy en el dominio rramírez punto com no sé se me ocurre el subdominio que se llame los del tercero c va a estar sobre el dominio rramírez punto com y aquí me pone una carpeta en el directorio raíz la voy a dejar tal y como está hago clic en crear y con esto ya se creó el subdominio los del tercero c punto rramírez punto com así voy a crear cinco el dominio que yo asigne aquí va a ser la tienda para cada uno de los equipos entonces elijan cada equipo que elija un subdominio adecuado para su tienda si yo ahorita ya me meto por ejemplo a los del tercero c punto rramírez punto com si se llamaba así ahora los del 3 c ahorita ya me sale este mensaje que no tengo permisos de acceso a la página va significa que ya el dominio ya está levantado ya está funcionando después tengo que hacer una instalación de wordpress sobre cada uno de estos dominios como lo voy a hacer simplemente me voy a la parte de software está el wordpress manager by softaculous le damos clic y vamos a hacer una instalación nueva en caso de que en la página anterior no les aparezca esta simplemente en softaculous app installer les aparece ahí si ya les aparece directo va y les aparece de esta forma solo cambia un poquito la vista pero sigue siendo lo mismo aquí hacen clic en instalar ahora y seleccionan el dominio los del 3 C sobre HTTPS eso es bien importante que chequen que la URL tenga el HTTPS recuerden que es la parte de seguridad que les había comentado hace un momento no van a meter ningún subdirectorio simplemente queda todo directo en la raíz la versión que van a instalar es la más actual 5.8 y Quick Install todo denme un segundo chicos bueno si que onda Arely este si estoy dando clase ok vale va ok entonces después de esto les va a pedir cuál es la cuenta del administrador y la contraseña una cuenta general para todo este sitio de wordpress pues ahorita yo voy a dejar esta entonces el usuario era admin esta era la contraseña y van a poner la cuenta de correo de alguno de ustedes porque a este correo se van a enviar los datos de acceso y la url a partir de la cual ustedes pueden accesar va entonces simplemente yo voy a poner aquí la de upmh enricomes arroba upmh punto edu punto mx activen porfa el el loginizer este este lo que va a hacer es que si ustedes intentar intentan entrar al sitio de wordpress y se equivocan al ingresar contraseña o cosas así los va a bloquear pero no nada más bloquea el usuario se bloquea también la ip de su computadora y ya después ya no pueden accesar entonces al hacer este bloqueo en realidad es una protección sobre todo porque habrá gente que esté monitoreando los sitios y quiera pues meterse a tu herramienta para hacer publicaciones de anuncios o cosas así y entonces pues si no tienen la contraseña adecuada pues los bloquea de forma completa el riesgo aquí es que también te puede bloquear a ti si no accesas de forma adecuada entonces como les decía lo activan y nuevamente mandar los detalles de instalación a rgómez punto upmh punto edu punto mx y ahora si hacen clic en instalar y ya está aquí les dice cuál es la url de su sitio y cuál es la url de administración para su sitio estos datos también se los manda por correo electrónico al correo que les que ustedes ingresaron y si ahora accesamos aquí de como usuarios normales yo con lo que me topo es con esto ya puedo visualizar una página al visualizar esta página pues ya puedo ya puedo loguearme cómo me voy a loguear simplemente a mi dominio yo ahora le agrego wp admin es la misma url que me manda para la administración es https diagonal dos puntos diagonal diagonal los del 13 punto rramírez punto com diagonal wp admin entonces es exactamente la misma url meto el usuario que se generó como administrador con la contraseña que se estableció y hago clic en acceder de este modo ahora estoy entrando a la administración de todo este sitio web de acuerdo hasta aquí chicos dudas entonces de preferencia una sola persona en todo el grupo que genere los subdominios y que les haga las instalaciones de wordpress que sería llegar hasta este punto ya esa persona que les mande las urls y las contraseñas del administrador a partir de aquí cada equipo se hace responsable de su tienda electrónica va lo primero usuarios para crear usuarios aquí en el menú principal me voy a usuarios añadir nuevo y pues meto el nombre del usuario el correo electrónico del usuario aquí el nombre de usuario puede ser este es una sola palabra y no sé si quieren igual y puede ser su cuenta de su matrícula para que no tengan problemas correo electrónico puede ser ya sea una cuenta personal o una cuenta de correo la institucional la verdad aquí a wordpress no le interesa mucho sobre todo porque como son servicios particulares pues no hay ningún problema va nombre apellidos el idioma que quieran de preferencia español si quieren y la contraseña que vayan establecer para el dominio perdón para la cuenta de correo de preferencia usen las contraseñas que les genere aquí porque si su contraseña es débil por ejemplo que yo quisiera aquí ponerle como contraseña Rubén simplemente no me va a dejar establecer esta contraseña porque es muy débil va entonces de preferencia pues pueden dejar como como contraseñas raras solo tengan cuidado no vayan a confundir el 0 con la O la I mayúscula con la L cositas así va ustedes que van a ser administradores de la tienda y van a poder hacer de todo deben crear deben utilizar el perfil de administrador de acuerdo una vez que pues ya llenaron estos datos hacen clic en añadir nuevo usuario y ya se crea un nuevo usuario para su perfil perdón para su tienda entonces así es como van a crear usuarios para todos los integrantes del grupo y uno más para mí de acuerdo chicos dudas podría repetir eso que van a crear cuentas de usuario para todos los integrantes del equipo y una cuenta para mí también como editor la suya sí también como administrador y nosotros se la vamos a pasar a compartir ajá ustedes me van a pasar el nombre de usuario que me hayan generado la url y la contraseña bueno no me los manden por correo en la misma entrega de la actividad ingresan estos datos va sí pero ahora tienen entradas y tienen páginas las páginas son aspectos estáticos de los sitios de wordpress va estos aspectos estáticos quiere decir que no cambian o no cambian fácilmente con el tiempo las entradas son publicaciones periódicas va entonces por ejemplo su política de privacidad la política de cookies todos estos elementos que yo les pido en la actividad no van a estar cambiando siempre van a ser como los mismos no son publicaciones periódicas ustedes lo crean una vez y ahí se queda y no van a agregarle más por eso estos aspectos deben ser páginas para crear una página se van aquí a páginas añadir nueva y aquí ya pueden ustedes empezar a escribir su página o los contenidos va en este caso podría ser por ejemplo política de cookies y en esta parte de abajo ustedes pueden ir escribiendo el texto que va componiendo su política de cookies o copian y pegan sin problema también pueden insertar imágenes para ver todo lo que pueden insertar ustedes pueden hacer clic aquí en el botoncito de más en añadir un bloque les indica los tipos de bloques que pueden ser que pueden ser párrafos como los que tenemos imágenes o galerías de imágenes listas citas textuales encabezados o subtítulos así es en clic en todo pueden meter varias pues varios elementos sobre todo pueden insertar otras como les decía imágenes galerías audios cambiar el fondo insertar un archivo medios de texto videos si quieren meterle algún video de youtube o algo por el estilo pueden meterle botones pueden hacer diseños en columnas no se aquí aquí a partir de esto ustedes pueden diseñar su página con los contenidos tal y como ustedes quieran en este punto pues la parte básica son los textos igual y quieren meterlo como en varias columnas aquí a cada columna no se en esta primera columna yo voy a meter un párrafo y en esta segunda columna podría meter alguna imagen con diferentes estilos voy aquí a darle clic en subir seleccionó una imagen desde mi computadora no sé pienso que esa es la imagen que voy a meterle no una vez que yo ya terminé de editar mi página todo lo que tengo que hacer es hacer clic en publicar de este modo la página se publica y ahora en este enlace que me generó copiar enlace si yo me vuelvo a ir lo puedo ir checando ya tengo aquí la página tal y como la ve el usuario actualmente y así vamos a crear todas nuestras páginas de acuerdo chicos pregunta está bien fácil usar wordpress no algo algo la verdad es que digo ya hablando en serio si está fácil más bien aquí pues en lo que hay que pensarle es en los contenidos que le vamos a meter va la forma para hacer la edición es sencilla este el día de mañana les voy a mostrar cómo vamos a personalizar nuestro sitio wordpress para que ustedes puedan cambiar la apariencia ahorita este es el tema por defecto no se ve como muy nice que digamos y pues les voy a enseñar a aplicar diferentes temas y a personalizar esos temas para que ustedes puedan pues cambiarlo va sí profe ok chicos pues entonces nos vemos el día de mañana